Oh, 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 gracias, oh, oh, tú eres mi alegría Oh, 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 gracias, oh, oh, encontréla Cántenlo conmigo Oh, 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 gracias, oh, oh, tú eres mi alegría Oh, 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 gracias, oh, 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 encontré la vida Sabías que en el tabernáculo había una cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios Pero el día que Jesús murió se rompió la cortina para que todos pudiéramos entrar La sangre de Jesús quitó todo obstáculo Podemos entrar con acciones de gracias ¡Entremos pues con acciones de gracias! Oh, 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 gracias, oh, oh, tú eres mi alegría Oh, 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 gracias, oh, oh, encontré la vida Oh, 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 gracias, oh, oh, tú eres mi alegría Oh, 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 gracias, oh, 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 encontré la vida en ti No tengo nada en mis manos que entregarte, mi ofrenda es solamente gratitud Oh, 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 no tengo dinero No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud Oh, 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 gracias, oh, 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 tú eres mi alegría Oh, 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 gracias, oh, 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 encontré la vida en ti Al entrar aquí con agradecimiento Es tu sangre que me ha dado este lugar Oh, 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 tu amor sobrepasa entendimiento Y expresar mi gratitud Y expresar mi gratitud nunca lo podré callar Oh, 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 gracias, oh, 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 tu eres mi alegría Oh, 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 gracias, oh, 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 encontré la vida en ti ¡Vamos! ¡¡No los oigan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No los oigan! Nadie me ha cuidado como tú Es por eso que me rindo Es por eso que me entrego Es por eso que mi vida Pertenece a ti Oh, 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 gracias Oh, 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 tú eres mi alegría Oh, 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 gracias Oh, 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 encontré la vida Oh, 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 gracias Oh, 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 tú eres mi alegría Oh, 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 gracias Oh, 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 encontré la vida Oh, 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 gracias Oh, 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 tú eres mi alegría Oh, 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 gracias Oh, 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 encontré la vida en ti Levanta tus manos y dile gracias Oh, 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 eres mi alegría Eres mi canción Oh, 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 gracias Oh, 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 tú eres mi alegría Oh, 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 gracias Oh, 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 encontré la vida en ti Por lo tanto, hermanos, os ruego Por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo, agradable Que es vuestro verdadero culto